Alistan las condiciones para en muy breve tiempo poner en marcha este vehículo, uno de los dos recibidos en la provincia como parte de un programa de revitalización del transporte sanitario que gradualmente dotará de modernas ambulancias a las bases regionales del territorio. Lo vamos a habilitar como código rojo, viene para la emergencia, un carro anhelado por el pueblo. Lo principal es tener el sentido de pertenencia a los cuatro que operamos el carro, porque anteriormente a este carro tenían un carro que ya tenía 19 años, Mercedes-Benz, que se nos entregó en el 2009 y ya estaba deteriorado, haciéndole cosas ahí, pero bueno ya nos entró esta técnica nueva. Era necesario, además que es un pueblo que está envejecido, es uno de los municipios más envejecidos que tiene la provincia de Cienfuegos. El colectivo cruzense extiende las prestaciones a Lajas y San Fernando de Camarones con una tendencia a la disminución del tiempo de espera de los pacientes según los carros disponibles en cada base. Dos ubicados a tiempo completo en el municipio de Lajas, ahí está un código verde que permanece las 24 horas, que presta servicio al municipio de Lajas con todos sus asentamientos y dos en el municipio de Cruces, un código rojo, un código amarillo y un código verde. Y otro código verde que está en el asentamiento de Peñaco, que es una zona rural. No ha sido fácil mantener estable el servicio, sin embargo este colectivo logra casi un 90% de disponibilidad. Hemos llegado, por ejemplo, los códigos rojos, que son los pacientes de emergencia, que son los que más requieren de una asistencia secundaria inmediata. Esos pacientes tratamos por todos los medios no demorarlos en los centros institucionales. Y mucho menos si están en sus hogares, que nos acuden, solicitan el servicio. Hemos tratado de incorporarlos a las instituciones lo más rápido posible. Y ellos responden a la entrega de un equipo de trabajo como el de la base regional Cruces, que el pasado año mereció la condición destacada por la salud y a los que distingue la responsabilidad con su trabajo para salvaguardar la vida de las personas. Mayelin del Sol, Notisur.